es un gusto tenerte de nuevo en el canal de caballeros 5 soles el día de hoy voy a hablar acerca de el muerto gamer recuerden que estamos en el mes de terror así que el día de hoy voy a hablar acerca de silent hill origins seguramente ya conocerás este videojuego si eres fan del terror y más en cuestión de videojuegos antes de continuar con el vídeo no olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo para más contenido geek gamer y cultural de diversos temas ahora sí vamos a iniciar con el vídeo climax group es el desarrollador de este videojuego y fue publicado gracias a konami en el año de ya del 2007 en japón es conocido como silent hill 0 este está ambientado siete años atrás del primer silent hill durante todo el tramo nosotros estaremos iniciando con un camionero que rescata a una niña pero que después de un suceso básicamente despierta en un parque y justamente va a un hospital para revisar cómo está la situación de estas personas a las que fue a revisar su estado de salud increíblemente una de ellas les dice que no ha recibido absolutamente ningún paciente en los últimos días cosa extraña que se le hizo a travis porque él estaba seguro de que había alguien en el hospital extrañamente decide ir a buscarlo y es ahí donde se encuentra a una enfermera muy particular creo que todo el mundo sabe a qué me refiero en cuanto a las enfermeras de silent hill muy aparte de que se le hagan memes también su aspecto terrorífico es bastante peculiar ojo aquí porque la persona a la que fue a visitar fue una niña que se encontró con quemaduras bastante graves él después de paliar y derrotar a la enfermera que se encontró en el segundo piso decide seguir examinando el hospital y es ahí donde se encuentra con la niña la cual le hace tocar un extraño espejo cubierto de óxido y sangre es ahí donde se teletransporta a otro mundo más adelante travis se va a enfrentar a otro monstruo convulsionante al derrotar al monstruo se va a encontrar una extraña pieza triangular que es parte de un objeto conocido como el flowers la chica aparece y básicamente travis pierde el conocimiento una vez más con el sonido de la sirena de vuelta al mundo de niebla travis se encuentra con lisa garland una enfermera que le informa sobre el sanatorio abriendo este paso a través de silent hill travis pasa a través de la carnicería del pueblo y también es testigo del asesinato y mutilación de una enfermera por un gran monstruo llamado butcher muchas cosas pasan a partir de ahora como por ejemplo la revelación de la madre de travis también podemos saber cómo es que lisa le cuenta su sueño de querer ser actriz lo curioso aquí es que dentro del juego tú podrás encontrar varios finales específicamente dos uno bueno y uno malo verdad spoiler para aquellos que no lo han jugado en el final bueno travis supera su pasado resuelve todo perfectamente y regresa al mundo real va a su camión y a través del retrovisor observa cómo está al descargando un bebé y únicamente vemos cómo se aleja en su camión con una sonrisa este podría decirse que es el final canónico que muchos prefieren pero para el final malo si tú mataste más de 200 enemigos entonces estás destinado a este final en este final podemos observar las peores escenas posibles que les ha estarán sucediendo travis dentro de toda su aventura incluyendo un motel el hospital su madre entre otras cosas esto sería todo de mi parte este es un pequeño resumen de Silent Hill Origins espero te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán en la descripción mucho gusto en volver a estar contigo y nos vemos para la próxima y y y